Está lloviendo mucho y es un muy lindo día para hacer un asado. No fue el chiste, vine a un evento de locos por el asado. Están re locos para hacer un asado hoy. Le vamos a todo. Los conoces a ellos, son un grupo de chicos que arrancaron subiendo videos a YouTube sobre sus técnicas originales en los asados y la pegaron fuerte. Para que veas como un proyectito entre amigos así para boludir un rato se puede volver un éxito, ahora los contrataron de Food Network y van a estar en la televisión. Y este es el evento, acompáñame. Estoy en la cocina, en la casa donde hacen los programas de locos por el asado y la parrilla está afuera pero está lloviendo. ¿Estás listo? Ahora sí. Ahora sí, soy laucha de locos por el asado y hoy les voy a contar un par de tips. ¿Cómo arrancó esto? Sí, dale. Arrancamos hace como 5 años realmente haciendo asados nosotros entre amigos, subiéndolos a internet y la gente se fue copando. Ahora llegamos a la tele y la verdad que no lo podemos creer. El crecimiento que tuvimos fue único. Estamos contentos y aguante el asado. Gente, anímense, juéguensela por todo lo que aman. Suban videos, hagan lo que ustedes más quieran. ¡Vamos! Subiéndolos. Subiéndolos.